Hoy me puse a escuchar una alegre canción que mi abuela cantaba No sabía qué hacer pues sólo al escuchar mi cuerpo ya bailaba Historia del Perú, parte 1 ¿Qué aprendizajes queremos promover? Promover que las niñas y los niños conozcan un poco más sobre la celebración por la independencia del Perú y nuestra bandera A partir de anécdotas, historias o cuentos Asimismo motivarlos a compartir sus ideas al respecto Niñas y niños, hoy conoceremos un poco más de la historia de nuestro Perú, viajando en el tiempo Cierta tarde, Marco y su abuelo salen a dar una vuelta por su barrio Dándose cuenta a él que unas personas llevaban en el pecho algo Y le preguntó a su abuelo ¿Por qué tienen eso las personas ahí? Y también se dio cuenta que en las casas y calles había muchas banderas y adornos El abuelo le responde que aquello que tienen puesto en el pecho se llama escarapela Y es un distintivo que nos identifica como peruanas y peruanos Y lo usamos en el mes de julio, el mes de la fiesta de nuestro Perú Donde celebramos nuestra independencia, libertad del dominio español Por eso también en las casas y las calles de nuestra comunidad Se decoran con banderas, cadenetas y eso forma parte de nuestra tradición peruana Y esta tradición también es celebrada con alegría por las personas de la región Sierra Y llega también hasta la Amazonía del Perú En la cual celebra con mucha algarabía Cada región tiene diferentes formas de festejar nuestras fiestas patrias Tanto en bailes, comidas, costumbres y otros Marco está encantado con el relato de su abuelo Y a la vez sorprendido y con una gran inquietud De ver que todas las banderas son rojas y blancas Y le pregunta a su abuelo Abuelo, ¿por qué no pueden ser las banderas de otro color? El abuelo lo invita a hacer un viaje por el tiempo Y le relata un cuento inspirado en el sueño de San Martín Escrito por Abraham Valdelomar El sueño de San Martín Hace muchos años, en la bahía de Paracas Desembarcó un navío con un ejército de soldados Ellos estaban al mando de un general Llamado José de San Martín Los soldados estaban muy cansados Y mientras se preparaban para la marcha José de San Martín se recostó a la sombra de una palmera Para protegerse del sol Y poco a poco fue cerrando los ojos Hasta quedarse profundamente dormido Tanto que empezó a soñar en convertir al Perú En un gran país Ordenado, libre y trabajador En su sueño Vio a lo lejos una bandera Una bella bandera Que se agitaba con orgullo Al despertar, abrió los ojos Miró al cielo Y vio una gran bandada de aves Con alas rojas y pechos blancos Que se elevaban muy alto Esas aves eran las pariguanas José de San Martín Se puso de pie Y a todos los soldados les dijo Ven a esa bandada de aves Que se va allá a lo lejos Si general Son blancas y rojas Parecen una bandera Contestaron los soldados Si Dijo José de San Martín Es una bandera La bandera de la libertad Y todos siguieron con la vista A las pariguanas volando Hasta que se perdieron en las nubes El abuelo le pregunta ¿Qué te pareció la historia Marcos? ¿Te acuerdas como eran las aves Que vio José de San Martín? Marcos se quedó feliz con esa historia Y de pronto Se da cuenta que en su casa No habían colocado ninguna bandera El abuelo le propone sacar la bandera del baúl Y colocarla en la ventana de su casa Y Marco le dijo Que linda la bandera que creó Don José de San Martín El abuelo le dice No Esta no fue la bandera que creó San Martín El abuelo le menciona Que antes de esta bandera Hubieron otras ¿Cómo te imaginas que fue esa primera bandera? Continuará Niñas y niños Menciona lo que te gustó del cuento Y representa a través de un dibujo ¿Cómo fue la primera bandera del Perú? Hoy me puse a escuchar una alegre canción Que mi abuela cantaba No sabía qué hacer Pues solo al escuchar mi cuerpo ya bailaba Mi abuelita contó que esta alegre canción En sus tiempos bailaba En las fiestas de julio En las fiestas de julio en jaranas criollas Al Perú celebraban Con guitarra y cajón Cucharitas y voz Al Perú le cantaban Celebrando en unión Compartiendo su historia Orgullosos de ser Peruanos y peruanas De buen corazón Mi país, mi Perú Crece igual que tú En todas sus regiones Un mismo corazón Mi país, mi Perú Crece igual que tú Y en esta tierra hermosa También crezco yo Todos a bailar este alegre vals Para celebrar al Perú Donde creces tú Y también crezco yo Mi país, mi Perú Crece igual que tú En todas sus regiones En todas sus regiones Un mismo corazón Mi país, mi Perú Crece igual que tú Y en esta tierra hermosa También crezco yo Y en esta tierra hermosa También crezco yo